El problema cardinal que nos va a estar es eliminar el sangramento de los fondos de la pensión. ¿Qué es eso? El primero que el pueblo está pagando, la solución te va a encerrar con nuestros maestros para curar heridas. Para comenzar, el primero que nos va a estar en el fondo directo. El gobierno no puede poner más en el valle. No solamente el gobierno para resolver un problema financiero, pero también es una forma de financiamiento más barata para que el gobierno no paga el interés para el primero. Que es una forma muy barata de prestar placas, no te costan las placas. El primero que nos va a ir directamente en el fondo. En el momento que nos va a establecer que el gobierno no paga el touch, y el primero que el pueblo te paga para su diferente pensión, para sacar la cuenta también para el futuro de la ACV, ahora vamos a ver el sangramento a stop. Y si no te quita, el gobierno tiene un retraso grandísimo el fondo de la ACV y el fondo de la ACV. Y ahora tenemos dos soluciones que están en consideración. Si el gobierno tiene un arreglo para eliminar el retraso que tiene, que es diferente de los fondos de la ACV, que el gobierno busca un financiamiento, que tiene una placa que debe en la ACV, entre otros, para que no nos va a comenzar. Una nueva vida de un cuadro de un sistema donde el gobierno reflejando la disciplina y la rectitud que se refleja de la ACV. La gente tiene un asunto que está en la placa del pueblo aquí, y es una discusión que también surge para otro aspecto de la ACV y también la discusión de la ACV. En el momento que nos establece el ramo legal para que el gobierno tiene que pagar. Claro, con la ACV hay una excepción para que el gobierno tiene que pagar el trabajo en la ACV. Pero con la ACV, la gente tiene que pagar la ACV directamente en el fondo. En el momento que el fondo de la ACV y la ACV se refleja con la ACV, ya no tiene la presión para tener discusión sobre el aumento de la edad de misión. Ahora, con este problema cardinal, mi colega lo queda resaltar, tanto cuando no nos resolver el problema financiero en el país arriba, no solamente la edad de misión en la peligro, sino que la edad de misión en la peligro, sino que la edad de misión en la peligro, sino que la edad de misión en la peligro. Entonces, la sobrevivencia como familia y pueblo está en la peligro para que hay más medidas.